¡Francotiradora eliminada! ¡Vamos a dejar de buscar! ¡La francotiradora está atacando! ¡Gracias! ¡Heilstrahl, activismo! ¡Mirad pesada detectada! ¡Los héroes nunca mueren! ¡Los héroes nunca mueren! ¡Los héroes nunca mueren! ¡Los héroes nunca mueren! ¡Unidad pesada neutralizada! ¡Hacemos un gran equipo! ¡Área asegurada! ¿Bola? ¡Ya no quedan tropas de Thanos! ¡Que alguien prepare el camión y abra las puertas! ¡Los héroes! ¡Los héroes! ¡Los héroes! ¡Los héroes! ¡Los héroes! ¡Hola! ¿Ibas a algún lado, Max? ¿Es realmente necesario hacer esto? Seguramente podemos llegar a un acuerdo. ¡No estás en condiciones de negociar! ¡Vendrás con nosotros! ¡Sabemos todo sobre ti y tus socios! ¡Oh! ¡Tengo muchos socios! ¡Tal vez no está claro lo que tengo que ofrecer! ¡Mis recursos son muy numerosos! ¡Díganme! ¿Qué les interesaría conseguir? ¡Una reunión! ¡Ah! ¿Y a quién les interesaría conocer? Amigo, el mundo no comprende a visionarios como nosotros. Respeto lo que tratas de conseguir. Luchas por los tuyos. Es... noble. Pero fracasarías. Con la ayuda de Talon, eso podría cambiar. ¿Tienes mi atención? ¿Tienes mi atención? ¿Por quéень? Lo especial lo que he sugenido. En las escuelas que lo realizan en el sistema. Entre los ál Vari Argentina. El mundo debería preparar la ti.